Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a utilizar una función muy importante en Excel pero que pocas personas que lo emplean no estamos hablando de la función BDMI, esta función como su mismo nombre lo dice se utiliza para devolver el número más pequeño de una columna o de una base de datos que pueden coincidir también con ciertas condiciones que nosotros le podemos especificar, la función BDMI en realidad es muy sencilla y muy fácil de utilizar es por eso que se le recomienda solamente te pide tres argumentos el primer argumento la primera entrada que le tienes que poner a esta función es la base de datos o sea toda tu tabla seleccionas toda tu tabla el segundo dato es el nombre del campo o el encabezado el nombre del encabezado de la columna que quieres que te retorne o sea el valor mínimo de toda esa columna acá le ponemos como segunda entrada y como última entrada o como último argumento como lo quieran llamar son los criterios miren siempre trabaja solamente con tres argumentos nada más y la fórmula por más condiciones que nosotros le quisiéramos poner nunca se va a alargar demasiado no miren acá yo tengo un pequeño una pequeña tablita para realizar el ejemplo y para que no les quede ninguna duda si gustan como siempre digo en todos los vídeos que subimos puedes descargar este material sería recomendable que lo descargues para que puedas practicar mirando este mismo vídeo no el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo dirígete baja un poquito y ahí vas a encontrar el link bien vamos a comenzar con esto de una vez miren y para entender la tablita miren tenemos un apellido en un campo apellido un campo nombre una facultad su cargo y su salario que gana la función b de min obviamente obviamente como es el valor mínimo siempre se va a utilizar solamente se va a utilizar en números obviamente no solamente en números bien pero las condiciones pueden ser no sé por apellidos por facultad por cargo etcétera bien vamos a comenzar a emplear esa función pero antes miren lo que vamos a hacer para que vean lo que vamos a hacer yo voy a copiar todos los encabezados ok voy a copiar todos los encabezados clic derecho copiar y lo voy a pegar en realidad donde yo quiera por ejemplo acá a la derecha no clic derecho podemos darle un pegado acá de frente o control v le vamos a pegar bien el clic derecho y lo pegamos bien acá acá miren le voy a cambiar de color a esta fila miren la fila de color amarillo son los criterios que tú vas a aplicar los criterios que nosotros vamos a aplicar no es necesario poner algún criterio si es que así lo quieres no lo puedes dejar en blanco no hay ningún problema pero vamos paso por paso miren suponiendo que yo quiera sacar el valor mínimo el valor más pequeñito de toda esta columna mire de toda esta columna ok lo podemos hacer por acá miren voy a ver lo voy a hacer más grandecito acá acá lo voy a pintar de otro color acá vamos a sacar el valor mínimo bien miren podría ser a ver este amarillo bien este verde no más acá bien miren qué es lo que hacemos lo siguiente ponemos igual llamamos a la función b de min miren ahí está b de min abrimos paréntesis y la base de datos la base de datos es todo esto ok toda tu tabla selecciona toda tu tabla selecciona también los encabezados ok porque los encabezados lo vamos a hacer coincidir con los criterios que están acá que son los mismos no luego de eso punto y coma el nombre del campo que quieres que te retorne no o sea qué campo te va a devolver el valor mínimo obviamente que va a ser el salario el único no el único que tiene número salario un clic miren solamente el encabezado luego de eso punto y coma me pide los criterios miren ahí están los criterios los criterios los criterios le vamos a seleccionar toda esta tablita bien lo seleccionamos toda la tablita o todas estas dos filas donde vamos a emplear los criterios cerramos paréntesis y presionamos enter miren a ver a ver a ver a ver a ver miren me sale a ver voy a poner formato moneda por acá está ahora sí a ver creo que está un poquito grande y miren el valor mínimo que tengo acá es un millón doscientos mil no un millón doscientos mil soles de toda esta columna un millón doscientos mil soles es el valor mínimo pero si nosotros queremos emplear o poner algún criterio por ejemplo yo quiero saber el valor mínimo de la facultad a ver vamos a suponer de la facultad no sé de administración entonces miren entonces escribo acá a ver a ver administración ok si lleva tilde tienen que poner la tilde tiene que ser exactamente el mismo texto presionó enter y me me acaba de cambiar miren el valor mínimo de todas las facultades de administración es mil doscientos ochenta ok así de sencillo miren quiero saber el valor mínimo de la facultad de administración y el cargo docente o sea mire estoy aplicando dos criterios entonces venimos acá y ponemos acá 12 o sea el cargo docente ok presionamos enter y miren me sale mil doscientos ochenta creo que está acá solamente son estos cuatro a ver a ver no creo que hay más acá miren tres mil doscientos administración si acá también tenemos abajo docentes y miren el menor es mil doscientos ochenta acá lo tenemos no mire vamos a cambiar por ejemplo administración docente vamos a poner un millón a ver una dos tres cuatro cinco seis presionamos enter y acá ya nos cambió también no el menor es un millón así funciona esto ok miren acá tenemos dos criterios facultad administración cargo docente de la facultad de administración y el cargo docente el salario mínimo es un millón de soles ok pero pero también podemos ponerle un criterio al salario por ejemplo quiero empezar a buscar el valor mínimo pero que sea mayor vamos a suponer que sea mayor mire el salario mayor a un millón y medio por ejemplo no un millón quinientos mil a ver una dos tres creo que ahí está gente miren que después de este salario o sea mayor a un millón quinientos mil tenemos en este caso tres millones doscientos mil soles no como puedes observar ya tenemos tres criterios una dos y tres y miren la fórmula que no cambio para nada la fórmula sigue intacta ok solamente con tres argumentos una dos tres lo mismo podríamos hacer miren con la función vamos a buscarle mil puntos y punto conjunto pero créanme que la fórmula va a ser bastante larga cuando empieza a poner estos tres criterios miren voy a eliminar el cargo docente y el salario administración tenemos un millón el mínimo pero pero yo no solamente quiero buscar de administración quiero saber cuál es el en este caso el salario menor tanto de administración y diseño por ejemplo no entonces ponemos acá diseño enter miren dos veces clic y le cambiamos acá al final en los criterios acá ponemos punto y coma y seleccionamos todo esto miren todo esto hasta abajo hasta abajo hasta diseño y presionamos ente y entre los dos entre administración y diseño el menor es el salario menor es un millón no un millón de soles vamos a cambiar por ejemplo acá miren acá tenemos diseño le vamos a poner 500 mil 500 1 2 3 enter y acá ya me sale el menor 500 mil no así funciona esto miren la cantidad de criterios que podemos ponerlo no no solamente de una sola facultad también podemos poner de un cargo dos cargos y salarios no nosotros miren voy a eliminar acá diseño o eliminarlo voy a cambiar la fórmula para no confundirnos voy a poner al final punto y coma en criterios solamente las dos filas no y presionamos center podemos poner también acá listas para que esto sea más dinámico en facultad vamos a poner listas por ejemplo facultad selecciono todo miren lo que vamos a hacer seleccionamos todo clic derecho copiar y lo pegamos donde quieran por ejemplo acá no clic derecho pegado especial y solamente valores acá lo tenemos luego de eso nos vamos a la pestañita datos un clic en datos y por acá miren quitar duplicados ok más o menos por el centro pestaña datos nuevamente pestaña datos más o menos por el centro quitar duplicados un clic acá ok bien mis datos tienen encabezados no tiene así que no seleccionamos acá simplemente aceptamos y miren hay una dos tres cuatro a este le vamos a crear una lista voy a eliminarlo vamos a ir a la pestañita datos nuevamente pestañita datos vamos a ir donde dice validación de datos un clic acá validación de datos y acá en permitir vamos a poner lista ok miren lista y en origen vamos a seleccionar estos cuatro datos presionamos aceptar miren que ahora tengo una lista y fácilmente puedo ver el salario menor según miren según la facultad que yo quiera no lo mismo exactamente lo mismo podemos hacer con cargo no vamos a hacerlo a ver rápidamente seleccionamos todo como quien practicamos control se lo pegamos por acá abajo control v miren nos vamos a ver a la pestañita datos vamos a quitar los duplicados quitar duplicados le damos miren continuar si le salta esta ventanita le damos continuar con la selección actual quitar duplicados le damos en aceptar y aceptamos miren acá hasta de esos datos vamos a crear nuestra lista seleccionamos acá donde dice cargo vamos nuevamente a la pestañita datos y nos vamos donde dice validación de datos un clic acá ok nos vamos a permitir y buscamos lista y en origen seleccionamos acá miren seleccionamos los cargos no aceptamos y miren tengo acá también el cargo la auxiliar diseño y comunicación o con dos criterios si quisiéramos emplear más criterios haríamos lo mismo con listas si es que así lo deseamos no pero suponiendo miren lo que también te permite hacer el b de min es suponiendo que no quiero ver el salario vamos a crear miren vamos a crear una nueva columna acá ok vamos a poner por ejemplo deuda suponiendo no un campo deuda ok un campo cualquiera en realidad yo voy a poner acá igual aleatorio miren es una función para poner cualquier número aleatorio aleatorio punto entre abro paréntesis inferior vamos a poner por ejemplo una dos tres mil nomás ok punto y coma superior vamos a poner tres mil una dos tres cerramos paréntesis entre esto lo que estoy haciendo simplemente es para tener estos valores aleatoriamente para que no se cambien control clic derecho copiar lo pegamos donde sea clic derecho lo pegamos ok acá lo tenemos eliminó esto eliminó esto para que no se cambien a ver perdón 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 me estaba confundiendo acá miren clic derecho nuevamente seleccionamos todo si me estaba confundiendo seleccionamos todo clic derecho copiar y lo pegamos donde sea nuevamente clic derecho pero le vamos a dar en pegado especial y solamente valores acá donde dice 123 para que no se copie con toda la fórmula ok miren seleccionamos todo ahora sí lo eliminamos porque si no se va a estar actualizando a cada rato estos valores porque estamos en aleatorio no lo copiamos y lo pegamos acá ahora sí le voy a poner formato moneda miren formato moneda ve suponiendo que yo quiera cambiar acá no o sea yo no solamente quiero saber el salario de repente quiero saber la deuda no entonces lo podría poner acá en cualquier parte miren lo voy a poner acá arribita ok viene acá arriba acá voy a ir nuevamente a datos un clic en datos vamos a ir a validación de datos y vamos a poner lista pero en esta lista ahora sí voy a poner acá esos dos encabezados los dos bien aceptamos y quiero que observen que acá está la lista de deuda y salario pero ahora si viene acá dos veces clic miren y acá donde dice nombre de encabezado le voy a poner este valor no acá un clic ahí miren un clic acá en el nombre de encabezado presionamos center y miren salario le voy a cambiar a deuda pero 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 miren nos faltó actualizar la base de datos ok mira vamos a hacerlo de nuevo voy a borrar porque igual llama la función b de mí y la base de datos ahora que es todo no nuevamente igual b de mí la base de datos la base de datos ahora es todo esto con todo deuda no hace rato no estaba eso ahora sí con todo deuda punto y coma miren el nombre del campo cuál va a ser este que está acá arriba no esté luego de eso punto y coma y los criterios están arriba seleccionó todos los criterios cierro paréntesis enter y miren que ahora puedo ver no solamente la deuda salario cualquiera de los dos y aparte puedo aplicar mis criterios así funciona la función b de min o sea sólo también te permite intercambiar columnas no de una manera muy fácil y miren la fórmula muy simple pequeña solamente tres argumentos bien y eso prácticamente sería todo no si tienes alguna pregunta a ver coméntame para leerte y así responderte y ayudarte no no te olvides de suscribirte a tu canal el tío te conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima un saludo y Gracias por ver el video.